Hola, ¿cómo están mis amigas? Les doy la bienvenida a este miércoles de video vlog. Quédense a ver este video porque quiero complacer a las personas que me han estado pidiendo video de cómo es que me arreglo. Ahora voy a salir y me voy a arreglar junto con ustedes mientras conversamos un poquito y a la vez voy a contestar también en mi último video que puse, voy a contestar a Margarita Cueva sobre el problema que está pasando y gracias a las compañeras por apoyarla con sus buenos comentarios. Voy a estar también respondiendo comentarios más abajo. El video es un poquito larguito porque la verdad que me termino de maquillar así hasta el final. Acompáñenme, no olviden de compartir los videos. Voy a estar próximamente con las blusas y con los tejidos que ya les había mostrado. Vamos a ver entonces cómo es que yo me maquillo y me arreglo para salir. Voy a maquillar. Porque tengo que salir dentro de una hora, tengo que salir. Siempre me demoro una hora para poderme arreglar. Entrepintarme, escoger mis accesorios, escoger la cartera y la prenda que voy a llevar. En este caso tengo esta blusa. Empiezo a maquillarme. Mi rosa está completamente lavado. Ahí lo pueden ver. Con una base. Con esta base que es infalible 24 horas. Uso esta base porque mi piel es grasa. Tengo la piel bien grasa. Entonces necesito cubrirme con una buena base. Simplemente pongo puntos nada más. Puntos que luego difumino. uno. Hoy es miércoles y es el día que yo no salgo de casa, sino más. Es un día que yo generalmente estoy en casa, cocino y me pongo a tejer. Y en el último video que yo subí, no de tejido sino el video blog, hubo muchas preguntas que yo voy a tratar de esconder. Mientras me voy maquillando. En la parte del cuello apenas porque si ustedes bajan muy abajo se les va a manchar la ropa. Y yo rápidamente voy a sellar mi maquillaje. Y al propósito lo tengo en esta canastita. Lo más necesario. Me encantan los maquillajes cuando voy a las tiendas. Siempre trato de traerme algo. Voy a sellar mi base. Generalmente marco la zona de la T donde se me junta ahí el brillo y voy a tratar de hacerlo rápido porque no tengo mucho tiempo. Luego lo que uso es una prebase para pálpado. Esto hace, uno, que se te borran un poquito las venitas verdes y otro que el maquillaje dura bastante. Dura 24 horas lo que son las sombras y siempre lo uso. Y es en tiempo real. La manera en la que me estoy arreglando es como lo hago todos los días. Y es en tiempo real. La verdad que me demoro mucho en maquillarme. Voy extendiendo esta prebase por todos mis árboles. Y cuando estoy muy apurada simplemente cojo una de estas paletas que ya vienen. Ya vienen los colores listos ya. Y cada color te indica dónde es que va a ir. Y tengo estas brochitas. Y siempre empiezo con el color más claro. Este color más claro que es el que me lo aplico en el párpado móvil. Hubieron muchas personas que me han estado pidiendo un video como este. Donde quería ver cómo es que me arreglo, cómo es que me pinto. Entonces el color claro lo remajo bastante. Solamente en el párpado móvil nada más. La verdad que no puedo salir a la calle sin arreglarlo. Me es imposible totalmente. Por eso que cuando a mí me invitan a salir o yo voy a salir me programo. Y ocupo una hora para arreglarlo. Y ahora voy a coger el color marrón. El color más oscuro. El color más oscuro con una brochita. Disculpen que no estoy mirando ahí. Y lo que estoy haciendo es darle profundidad y marcando. En otro video, voy a hacer un video donde les voy a hablar de los hilos que estoy utilizando. De los hilos, de las lanas que estoy utilizando. Luego cojo un color intermedio. Cojo un color intermedio para difuminar el color más oscuro. Me estoy pintando solamente con esta sombra que ustedes pueden ver. Y estos colores, que se los voy a mostrar más cerca a la cámara en un ratito. Los tonos que estoy utilizando caen con cualquier atuendo, con cualquier color de ropa que ustedes puedan ponerse. Y cae con todo tipo de labial. Sea bajito, sea rojo, sea fulsa. Entonces, cuando estoy bien apurada, por lo general, cojo estos colores, que son los colores nudes. El secreto de las sombras está en difuminar bien. Ahora voy a usar... Tengo un color vainilla. Una, que es en estos polvitos, que lo uso para iluminar. Y lo aplico solamente en este lado. Solamente es para iluminar. Para hacer un video sobre maquillaje, hay que tener buenas luces en realidad. Es por eso que muchas personas me han pedido que yo les traiga un video de un paso a paso de cómo maquillarse. Y me ha sido muy difícil porque hay que tener buena, buena iluminación para que se puedan apreciar los colores. Y aparte de que con la luz, los colores también bajan. Los colores también bajan su tono. Bueno, mis ojos ya van a estar. Luego les enseño más cerca lo que estoy usando. Pero son distintas brochas. Cada brocha tiene su color. Es muy importante. Ahora lo que voy a hacer es... Son mis cejas. Voy a dibujar mis cejas. Cuando uno tiene práctica, ya uno lo hace rápido, la verdad. Uno se maquilla rápido. Yo trato de no demorarme mucho. Pero en sí lleva su tiempo. Lleva su tiempo maquillarse. Voy a terminar de arreglarme para contestarles las preguntas que me dejaron en el video anterior. Ahorita termino. No me demoro mucho. Y fíjense que una ceja siempre me sale bien, pero la otra no. Siempre me demoro y no me sale igual. Tengo un problema con este lado. Lo que me gusta siempre es usar... Que aquí no está... Ah, bueno, aquí está. Es este delineador. Este delineador. La cámara creo que no está bien puesta. Ahí lo... Un poquito me lo voy a acercar. Me gusta mucho utilizar este delineador negro. Entonces voy a delinear. Y me gusta marcar bien mi delineador, bien marcado. Los colores que estoy utilizando son bajitos, pero si uno se pone un labial rojo, como que el maquillaje ya es para fiestas. Si te pones un color bajito, es para el día. Entonces es muy combinable los colores que yo tengo acá en esta sombra, en esta paleta. Soy de comprar mucho maquillaje. He tenido bastante maquillaje, se los he regalado a mis hermanas, a mi puñada. Entonces, bueno, por lo general, a mí me gusta también en la parte baja, voy a ponerme delineador. Pero pueden usar las mismas sombras oscuras para la parte baja en el día. Ahí se va viendo ya. De repente por la poca luz e iluminación no pueden apreciar bien. Ahí está, ya está quedando. Ahora lo que voy a hacer es encresparme las pestañas. Voy a encresparme las pestañas, pero quiero dejar que el delineador líquido vaya secando un poquito. Mientras tanto, me voy a echar rubor. Me voy a echar un poquito de arbor. De esta manera lo hago. Pongo toquecitos y luego... Enredondo y jalo hacia arriba un poquito. Ahí está. Y me voy a encrespar las pestañas. De repente este video quedó un poquito largo, de verdad. Pero bueno. Y vamos ahora a ponerle el rímel. Con dos pasadas de rímel es suficiente. Solamente dos pasadas, pero siempre haciendo esto. Ya. Descargando un poco porque si no se pegan las pestañas totalmente. Para las que no saben, yo estudié cosmetología, estudié maquillaje, corte de cabello. No lo ejercí por mucho tiempo, pero... Y siempre un lado me queda mejor que el otro. Saben, voy a ir a un mall. Una prima quiere que le preste mi tarjeta porque hay una promoción de una nevera, de un frigider. Entonces, no le pude negar el favor y voy a salir con ella. Porque con la tarjeta está la promoción. Y la promoción solamente dura tres días. Pero el tema de las tarjetas lo voy a tocar en un video porque es muy importante. Las tarjetas de crédito. Yo les voy a contar todo lo que yo he pasado con las tarjetas de crédito. Ahí va a quedando. Ya, va quedando. Ahora lo que voy a hacer es poner labial en los labios, en mis labios. Y el labial que utilizo es de L'Oreal. El infalible, el 24 horas. Este es un color bien encendido, pero... Fíjense que yo solamente tengo tres labiales. Tengo varios, pero en sí los que uso este rojo. Rojo fuerte y este fucsia fuerte. Y tengo este que es así como un color nude que lo baja. Si lo usaría para noche, lo remarco y lo cargo de abundante labial para que quede el color que es. Pero voy a bajarlo un poquito. Voy a bajar el labial un poquito porque no es lo que deseo. Entonces lo bajo con este color nude que tengo. Y ahí quedó más bajito este labial. Por último lo que hago es ponerme iluminador con este tipo de brochita que es así como abanico. El color más clarito, se lo voy a mostrar después. El color más clarito lo aplico de este lado. Un poquito en la nariz. En esta parte. Y lo uso en polvo. También tengo mi... En crema. Estos contorneadores. Tengo en crema, pero mi cara... Mi cara, perdón. Mi rostro como es grasoso, no lo utilizo mucho. Luego cojo el color más oscuro. De estos contorneadores, el más oscuro. Y fíjense que yo tengo una frente muy pronunciada, muy marcada. Entonces el color oscuro lo aplico por estos lados. Para que haga el efecto que no tengo mucha frente. Y luego... Contorneo un poquito. Un poquito. Y estos son los productos más básicos. Porque en sí hay mucho, mucho, mucho producto. Que uno puede conseguir para diferentes cosas. Entonces ahí. Y así es que me maquillé. Ahora lo que voy a hacer es coger mi pelo. Y tengo estas liguitas que son de goma. Si ustedes desean, lo pueden hacer a sus niñas. Porque me gusta... Parto en dos por la mitad, así mi cabello. Dejo un poco de cerquillo. Y esta primera parte lo voy a coger con liga. Me hago un moñito ahí. Como mi pelo es ondulado, como que no se nota mucho si no he marcado bien. Bueno. Entonces cojo doble liguita. Creo que puse un poco mal la cámara. Vale. Cojo esta liga. Y me lo voy a hacer. Sí creo que cogí mal. Pero lo voy a hacer lo más rápido posible. Cogemos más liguita y en esta parte coloco dos vueltas. Luego cojo todo mi cabello. Esta parte. Luego cojo mi cabello. Ahí. Y pongo esta liga. Nuevamente. Cojo más liguitas. Estas liguitas. Son unas liguitas negras que luego les voy a demostrar. Y ahí. Y si hay más pelo, uno más. Ahí. Lo mismo de este lado. Parto. Y voy. Lo mismo de este lado. Igual. Cogemos un pedacito acá. Cogemos la liguita de dos. Trencita. Ya acomodé un poquito la cámara, la filmadora. Para que se me vea el centro. Y voy a ponerme unos pendientes en plata. Son unos treboles. Unos aretitos pequeños. En sí me gustan los aretes grandes. Y vamos a ponerme, me gusta ponerme mucho, las pititas negras de color negrito que van en el polio. Ahí está. Mi collar, mis aretes. Y voy a llevar estos lentes que son mis preferidos, la verdad. Fíjense. y es en serio es que así me arreglo para salir, así, así como ustedes ven, muchas veces ven que yo grabo los videos y muchas me han preguntado cómo me arreglo o Irma hace un paso a paso maquillándote entonces he querido complacer no son gran cantidad las personas que me han pedido, pero las pocas que me han pedido este es el video de cómo yo me arreglo, entonces voy a llevar estos lentes, pero menos tanto siempre soy de llevar mis lentes, siempre, siempre y tengo esta blusa que es un poquito atigada y voy a llevar esta cartera esta cartera grande donde me alcanza todo lo que voy a llevar entonces este que es más clarito que la blusa que llevo y ya estoy, con eso es que voy a salir y así es como me arreglé, fácil rapidito y luego les enseño las cositas uno a uno las que utilizo pero quiero contestarles quiero contestar a las personas que escribieron en el blog de Irma donde mostré mis próximos trabajos hubieron muchos comentarios quiero dirigirme puntualmente a Margarita Cueva que está pasando por una depresión está pasando por pena porque el esposo se le fue con otra 15 años de matrimonio dice y a 14 años perdón a 14 años de relación y está devastada y está con mucha pena y ya saben que eso es normal todas las que hemos pasado y digo todas las que hemos pasado porque ustedes saben que yo he pasado por un tema similar ya va a ser dos años el tiempo pasa rápido y el tiempo es el que cura todo es el mejor amigo del dolor de la angustia de la depresión el tiempo lo cura todo y lo digo yo y lo podrán decir ustedes que han pasado por lo mismo me dirijo a ti Margarita mira yo soy de las personas de pensar así yo supero mi problema ¿cómo? como seres humanos lloramos nos deprimimos tenemos derecho a llorar tenemos derecho a sufrir y es un duelo y es una etapa larga pero si hace más más largo si es que tú no quieres salir del problema si es que tú no asimilas no asimilas y aceptas que esa persona se fue es que tú no quieres soltar a esa persona pero si tú empiezas a aceptar esa persona ya no está contigo empiezas tú a llorar pero diciendo lloro tengo pena pero quiero olvidar pero quiero salir adelante o sea no se trata simplemente de llorar y llorar porque uno en esa etapa la verdad que no quiere conversar con nadie que uno quiere estar simplemente en la cama llorando llorando y está bien yo lo he hecho pero uno tiene que llorar diciéndose a sí misma voy a salir de este problema estoy llorando estoy sufriendo en este momento pero yo tengo que salir de este problema y no solamente hablo en caso de infidelidad o del esposo que se fue sino hablo ante cualquier tipo de problema de enfermedad cualquier tipo de problema siempre hay un mañana y ese mañana va a ser mejor porque uno va aprendiendo de sus errores entonces si vas a llorar hazlo pero diciéndote que vas a salir adelante sufre diciendo que va a haber un momento en que ya no lo vas a hacer y yo te digo y muchas de las familias que te han comentado que han pasado te lo están diciendo todo pasa en esta vida y muchas veces Dios nos quita para darnos otra cosa mejor y muchas veces no es que nos refiramos simplemente a una pareja que va a venir no sino que muchas veces uno es feliz sin una persona al lado y si llega un compañero a buena hora tenemos experiencia y uno se enamora de diferente manera la verdad el amor siempre va a estar ahí el corazón siempre va a estar dispuesto a querer cuando le ofrecen cariño amor mi amiga todo va a pasar ten fuerza ten coraje para salir adelante no te me desprimas ninguna persona merece que tú te enfermes de peña puedes llorar puedes sentir tristeza pero enfermarte no enfermarte no tienes que comer así tú no quieras porque en esa etapa uno no quiere ni comer amor ¿cierto? pero tú tienes que comer porque tienes que pensar que tienes que estar bien de salud tienes que estar bien de salud y refugiarte en tu familia es más que todo ¿no? la familia siempre está ahí es muy importante que la familia esté ahí presente contigo y al final le salen pagando mis reina salen pagando ¿ya? y no es que pagando sino que en esta vida pasamos por todo tipo de cosas muchas veces estamos felices pero al siguiente día nos tienen también que pasar alguna pena algún llanto porque somos seres humanos ¿ya? muchas veces nosotros vemos de lejos la noticia el dolor el sufrimiento de otra persona pero muchas veces nos toca vivir a nosotras mismas ese dolor esa pena esa infidelidad el haber perdido algún familiar o el estar enfermo a uno mismo porque somos seres humanos o sea Dios no nos trajo a esta tierra simplemente para disfrutar de la felicidad de la felicidad y todo el día estar bien estar bien no no yo he crecido sabiendo que en algún momento me voy a enfermar que en algún momento voy a sufrir que en algún momento voy a durar que en algún momento voy a perder a algún familiar querido hasta el día de hoy gracias a Dios tengo toda mi familia ¿no? mis padres mis hermanos gracias a Dios es así pero sé que en algún momento voy a pasar estoy bien de salud y abrazo mi salud ahora pero sé que en algún momento me va a llegar la enfermedad y de la infidelidad ya la pasé y lo he sabido superar con mente positiva porque ningún hombre merece tantísima la verdad y mucho menos enfermarte llora si quieres hacerlo pero no te permitas enfermarte en entidad tener una cámara diciendo que no va a pasar que no va a salir no llora diciendo si voy a salir va a pasar estas lágrimas van a secar este sufrimiento va a secar entonces es así como uno tiene que enfrentar los problemas con mente bien positiva pensando que hay mañana y que hay una vida por conquistar la verdad hay una vida y ese dolor pasa yo no digo ni quiero que digan ay pero como habla así como no yo he pasado pero tengo una manera distinta de enfocar la vida me quiero y me quiero y me veo en un espejo me arreglo me veo bonita entonces creo que ningún hombre merece el sufrimiento tan largo de sufrir todo el mundo sufre pero tan largo pronuncias un un sufrimiento largo eterno no me mira agarra arreglate píntate hazte un cambio de look píntate el pelo córtate el cabello mírate en un espejo todos los días de la mañana levántate una pintadita una arregladita te vas a sentir mejor sonríe y levántate con el propósito de que tú vas a salir adelante que no necesitas necesariamente de esa persona para estar bien en tu vida y ahí tú has recibido el apoyo de las amigas en los comentarios yo he leído todos los comentarios he leído que te ha comentado Eli Cruz Carmen Soto y he visto las respuestas entonces y todas dicen lo mismo que tú eres una mujer muy luchadora y que tienes que salir adelante eso es en cuanto a ese comentario y también quiero responder a las personas que me han estado preguntando cómo hago yo con los tejidos cómo avanzo tan rápido gracias a Dios como les había comentado ya mis hermanas mis hermanas han aprendido a tejer entonces generalmente yo tejo prendas para mis sobrinas entonces me gusta mucho hacerles prendas para mis sobrinas entonces mi hermana ya prendió y ella me está ayudando yo empiezo la primera parte a grabar luego ella lo va terminando lo que no hay que grabar ella lo va terminando entonces gracias a Dios tengo ayuda los días miércoles que yo descanso también me gusta tejer hasta muy tarde muchas veces me quedo hasta las 12 de la noche tejiendo una de la mañana esa es la forma y la manera que yo la hago y a ver acá dice hola Irma amo sus videos por favor me podría decir en donde puedo conseguir lana e hilos en gamarro mucho más preguntado también donde es que consigo yo las lanas yo vivo en Chimbote la tienda que yo mostré para muchas de las personas esa tienda que yo mostré es en Chimbote pero en Lima en Lima en Gamarra para ser más exactos hay muchas tiendas de lanas venden al por mayor yo desde que empecé a tejer estoy usando esta lana perlita perlita gracias a Dios ahora cuento con el apoyo de ellos en cuanto a material pero este material perlita lo pueden encontrar en las tiendas de lanas más cercanas acá en Perú en Gamarra hay muchas tiendas muchos distribuidores y en eso en cuanto a las lanas Abel Mariana gracias y encima me gustan mucho tus trabajos he retomado la afición al tejido nuevamente que Dios te bendiga está al ladito dices soy seguidora de tus tejidos me encanta cada día estoy mejorando soy de Bucallpa Bucallari y acá también me comentaron que recién están empezando a tejer y la verdad que cuando uno empieza a tejer recién va aprendiendo es muy bonito porque uno quiere seguir seguir aprendiendo lo que uno más quiere es empezar a hacer prendas prendas vas a las tiendas compras las lanas y es muy lindo van a disculpar el ruido por allí está pasando el helado entonces hay ruido entonces es muy bonito yo estoy aprendiendo junto con ustedes gracias a la persona que me dice maestra no lo soy porque muchas veces yo misma destejo y tejo destejo y tejo con tal de sacar los puntos que yo quiero pero lo que más me gusta de mí de mí digo porque yo hago una prenda y lo destejo y quiero sacar el punto y estoy ahí en la primera me equivoco en la segunda lo arreglo y después todo mi tejido ya va conforme yo lo que quiero es que ustedes aprendan a crear no tanto a seguir un video sino que de repente tener la idea del video o de la imagen pero empezar a crear ustedes misma su prenda es como que si ustedes van a caminar y siempre necesiten que le lleven de la mano y no lo que ustedes tienen que aprender es a caminar solas me refiero en el tejido entonces tienen que empezar a crear a inventar eso es lo que yo hago generalmente no me guío de un patrón porque guiarse de un patrón es más fácil pero siempre trato de poner los puntos que yo quiero hacerlo a mi forma a mi estilo tengo una forma diferente porque se me hace muy difícil de sacar el múltiplo de los puntos por decir que ustedes ya deben de saber que yo no soy buena para sacar lo último sino que tengo en la mente los puntos que puntos quiero y esto y las prendas quedan bien en realidad las prendas quedan bien entonces eso hay que empezar a crear nosotras mismas nuestras propias prendas otro comentario también que quería responder me están tejido pero me da una pero y si esperanza calelogo enrique de ecuador saludos miriam samayoa saludos y voy a me están pidiendo trajes para balones si voy a traer trajes para balones lo que pasa que no tengo el color de lana e hilos pero si les voy a estar traiendo esos videos bien mis amigas eso ha sido todo por este video voy a estar respondiendo más preguntas en el próximo video les voy a hablar y les voy a enseñar todas las lanas y los hilos que Perlita me enviaron para los trabajos pero voy a hacer otro video porque ya estoy sobre la hora simplemente me pongo mi reloj agarro mi cartera y ah vamos a hablar de las tarjetas de crédito porque es muy importante yo quisiera que ustedes cuando yo grabe ese video de verdad lo vean y lo compartan porque es muy importante hablar de la libertad financiera cosa que yo no tengo muchas veces nos endeudamos y no sabemos como salir de ello pero lo vamos a hablar en un próximo video las quiero un montón gracias por estar viendo este video déjenme las preguntas que quieren que les cuente o preguntas de tejido yo voy a estar respondiendo todas mis reglas besitos cariños les quiero un montón voy a estar dejándoles algunos productos que yo utilicé para maquillarme abajo en la cajita de información los nombres bien suscríbanse no se olviden de compartir los videos besitos cariños y conmigo será hasta un próximo video vlog trae el maquillaje que estoy utilizando para este video estoy utilizando más práctico y más fácil se me hace a mi a ver luego les indico maquillarme con estos tonos fíjense estos tonos que ya vienen en una sola paleta es muy fácil de utilizar el clarito va en el párpado móvil el más oscuro va a profundizar y utilizo este color para difuminar este color para que se vea un difuminado muy bonito entonces estos tonos si ustedes lo ven bien si lo aprecian bien estos tonos les va a salir los va a sacar de apuros porque son tonos que va con todo tipo de labial y todo tipo de ropa es un marrón oscuro este es un vainilla un marroncito más bajito con brillo entonces se los recomiendo mucho estos colores estos colores básicos para los maquillajes y también utilicé para iluminar este color claro para remarcar este color y son contorneadores pero en polvo porque tengo la piel grasa y utilicé mi base el infalible 24 horas que son para pieles grasas y utilicé este labial infalible también 24 horas que lo consiguen en las farmacias en cualquier centro comercial y el tono es un fucsia bien fuerte fíjense pero lo bajé un poquito con este tono nude utilicé mis máscaras de pestaña que también son económicos los productos que les estoy usando son económicos no son muy costosos esta máscara de pestaña dos pasadas suficiente y utilicé mis brochas no me puedo maquillar sin estas brochas sin estas brochas redondas y cada uno es para color distinto y esta brocha que es como un abanico que lo utilicé a ver déjenme mostrarles lo utilicé con este color claro y que más utilicé mi rezador de pestaña utilicé este color de polvo mi test es un poquito oscura soy canela prácticamente y que más sucede y esto y tengo por aquí les muestro estas sombras que también son nudes esas sombras son de Maybelline son de Maybelline y las uso bastante los colores que ustedes ven más acabitos son los que yo utilizo los marrones que van con todo y este que es el que usé en el párpado en en mi párpado para que el maquillaje dure más para que la sombra se pigmenten más y duren 24 horas las sombras es muy básico este acá se los recomiendo bastante bastante no me podría yo poner aplicar la sombra sin este corrector para párpados y eso es todo lo que voy a utilizar para maquillar el pincón no me había aquí así lo que voy a utilizar